Aleluya. Poderoso es el Señor. Dios bendiga al pueblo de guerra en esta noche. Aleluya. Dios bendiga a los que ya se comienzan a conectar ese pueblo famoso de el Señor. Dios quiere recibir su bendición. Aleluya. Hay una bendición con tu nombre. Hay una bendición que quiere alcanzarte. Siento la unción del Espíritu Santo derramándose. Es preciso momento que las personas comienzan a conectar a su obra. Hay una unción especial, bien especial. Siento el mover del Espíritu Santo de una forma poderosa y especial. Así que te invito a compartir este video que voy a soltarte. Esta palabra que el Espíritu Santo me la acaba de dar. Hacen unos minutos. Te honraré. El Señor te dice te honraré. Te voy a honrar. Porque yo honro a los que me honran. Aquellos que me honran serán honrados por mí. Ha dicho Jehová. Aquellos que me honran. Aquellos que me honran. Aquellos que me honran yo los voy a honrar. Serán honrados por mí. Así que prepárate para ser honrado. Dios te va a honrado. Dios te va a honrar. Prepárate para ser honrado por Dios. Estoy viendo guerreros. Estoy viendo guerreras que serán honradas por Dios. El Señor te honrará. Delante de aquellos que te deshonraron. Hay muchas personas que han sido deshonradas. Le vengo a hablar a personas que han sido deshonradas. Hay personas que han sido deshonradas. Hay personas que no te han honrado. Aún dentro de la iglesia. Le estoy hablando a personas con ministerio. Personas que tienen un ministerio poderoso de parte de Dios. Predicadores de las palabras. Les hablo a pastores. Pastores. Las oejas de tu congregación no han honrado tu trabajo. Evangelista. Profeta. Aquellos que tú le profetizaste. No te han honrado como profeta. No han creído en la palabra profética. Que tú le hablaste de parte de Jehová. Hay muchos que te han deshonrado. El Señor me lo habló. Me dijo mi siervo. Hay mucha deshonra. Hay muchos de mi siervo. Me dijo el Espíritu Santo. Que están siendo deshonrados. Me dijo el Señor. Yo los voy a honrar. En poco tiempo yo los honraré. En breve. Yo los voy a honrar. Me decía el Espíritu de Dios. Así que prepárate. Prepárate mujer. Prepárate guerrero. Porque el Señor te va a honrar. Delante de aquellos que sean deshonrados. Dios ha visto la deshonra. Sí hermano. Muchas veces somos deshonrados. Muchas veces los hombres nos deshonran. ¿Cómo somos deshonrados? Cuando la gente nos menosprecia. Cuando la gente no cree en ti. No cree en tu ministerio. Cuando la gente te mira por encima del hombro. Y aún dicen que Dios no te llamó. Que Dios no está contigo. Que tú mismo pusiste en el ministerio donde estás. Que ese ministerio Dios no te lo dio. Eso se llama deshonrada. Cuando la gente no te reconoce. Como hombre de Dios. Como mujer de Dios. Cuando la gente no te valora. Cuando la gente piensa. Que tú no eres un instrumento de Dios. Eso se llama deshonra. Hay muchas personas. El Espíritu Santo me lo revela. Pero hay personas que han sido deshonradas. ¿Por qué te han deshonrado? Porque no creen que Dios está contigo. Porque no creen que Dios te usa. Porque no creen que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Aún familiares tuyos. Que le sirven a Dios también. Tú le has dado palabra de parte de Dios. Y no han querido recibirla. Aún tu propia familia te ha deshonrado. Y no te miran como hombre de Dios. No te miran como mujer de Dios. Ha sido mucha la deshonra. Pero el Espíritu Santo te está diciendo. A causa de la deshonra. Que ha llegado a tu vida. Serás honrado. Honrado delante de aquellos. Que te deshonraron. Delante de aquellos que te menospreciaron. Que difícil. Que difícil. Es ser deshonrados. Que difícil. Es que la gente te mire. Como si tú no fueses un hombre de Dios. Que difícil. Cuando Dios pone en tu boca una palabra para alguien. Y esa persona. No es la palabra que sale de tu boca. Y no la recibe. Porque no cree. No cree que fue Dios. El que te dio esa palabra. Eso se llama. Amadera. ¿Sabes lo que provocará que tú seas honrado? Que en medio de la deshonra que has recibido. Te has mantenido honrado. Le vengo a hablar a personas. Que en medio de la deshonra que han recibido. Se han mantenido honrando a Dios. Pastores. Que aún amando Dios. Pastores. Que aunque han sido deshonrados. Por los miembros de su congregación. Por sus propias ovejas. Se han mantenido honrando al Señor. Evangelistas. Que aunque han sido deshonrados. Por el pueblo. Se han mantenido honrando a Dios. Está el secreto. El Señor honra a los que le honran. Como nosotros honramos a Dios. Como nosotros honramos a Dios con nuestra obediencia. Le voy a hablar a personas que son obedientes. Obedientes. La obediencia. La Biblia dice que cuando nosotros somos obedientes. La bendición de Dios nos alcanza. Cuando tú eres obediente a Dios. Tú lo estás honrando. Cuando tu padre. Carnal. Terrenal. Te da la orden. Y tú obedeces. La orden que tu padre carnal te dio. Tú estás honrando. Cuando tú respetas. Las leyes. Las órdenes. Cuando tú eres obediente. A lo que tu madre. Te dicen. Tú los estás. Honrando. Que la obediencia. Es una honra. Y Dios necesita un pueblo obediente. Dios necesita que seas obediente. El Señor te dice. Sigue obedeciéndome a mí. Sigue obedeciendo. Que muchos. Estén hablando mal de ti. Si hermano. Porque tú tienes que entender. Que cuando nosotros. Comenzamos. A ser. Obedientes. Hay personas que se van a levantar. Porque la obediencia. Tuya. A Dios. Provoca molestia. A otros. No sé si usted. Si usted. Me rinde. Vuelvo y lo repito. La obediencia. Mauneo. Tuya. Hacia Dios. Provoca molestia. En la vida. De otras personas. Cuando tú obedeces. Cuando tú honras a Dios. Con tu obediencia. Hay muchos que se van a molestar. Cuando Dios te dice. Predica. Y tú predicas. Hay muchos. Que se van a molestar. Cuando Dios te dice. Profetiza. Y tú profetizas. Hay muchos. Que se van a molestar. Cuando Dios te dice. Haz mi voluntad. Y tú comienzas. A hacer la voluntad. De Dios. Hay muchos. Que se comienzan. Nefa. Taifaycom. Se comienzan. A molestar. Oiga. Eso es importante. Eso se llama. Honra. Cuando. Tú comienzas. A honrar a Dios. Se van a estar. Muchos. En tu contra. Muchos. Que. Tú pensabas. Que eran. Amigos. Muchos. Que tú pensaste. Que eran. Los que nunca. Te iban a traicionar. Son los primeros. Que te traicionan. Porque no soportan. Que tú honres a Dios. No soportan. Que tú seas. Obediente. ¿Por qué? Porque ellos. Son desobedientes. Y ellos. Quieren. Que tú seas. Desobedientes. De la misma manera. Que ellos. Son desobedientes. Porque ellos. No. Honran a Dios. Aunque son cristianos. Aunque. Aunque. Muchos. Predican. Tienen. Ministerios. Pero no honran a Dios. Porque están en desobediencia. Espíritu Santo. Te está diciendo. Yo. Que tú camines. En desobediencia. Yo. Quiero. Que tú camines. En obediencia. Porque. Quiero. Que me honres. Si me honras. Yo. Te voy a honrar. Yo estoy viendo. Por el espíritu. Pastores. Que van. A ser. Honrados. Por Dios. A principios. Del 2017. Pastor. Prepárate. Porque en el 2016. Si se fue deshonrado. Se levantó un grupo. De tu congregación. A tus espaldas. A hablar. A murar. A levantarse. En contra de ti. A conspirar. En contra de ti. Te deshonraron. Pero el Señor. Te dice. Pastor. A causa. Da deshonra. De ellos. Yo te honraré. Delante de ellos. Eso es lo que me gusta. De Dios. Que Dios. Te honra. Delante de aquellos. Que te deshonraron. Padre. Yo siento. La unción de Dios aquí. Lima. Sotorena. Conemagua. Anucan. Solema. Ayatoma. Dios te honra. Delantes. Delante de aquellos. Que te deshonraron. Y siento una unción. Sobre pastores. Que están en. Sin. El Señor. Me habla. Me habla. De pastores. Están en sintonía. Que fueron deshonrados. En este 2016. Alguien se levantó. Contra ti. Pastor. Salió. De tu congregación. Hablando. Mentira. De ti. Señalándote. Difamándote. Después. Que tú lo ayudaste. Se levantó. Contra ti. Te honró. Pero el Señor. Te dice. Pastor. Yo te honro. Estoy hablando. Con hombres. De ministerio. Estoy hablando. Con hombres y mujeres. Que Dios los quiere usar. Que Dios los comenzó a usar. En este 2016. Dios los comenzó. A usar poderosamente. En este 2016. Y hubo alguien. Que se levantó. Hubo alguien. Que comenzó. A criticar. Hubo alguien. Que comenzó. A criticar. Hubo alguien. Que comenzó. A difamar. Hubo alguien. Que no creyó. En tu ministerio. Hubo alguien. Que no quiso. Ver tu levantamiento. O alguien. Que te quiso. Poner el pie encima. Para que no levantaras. Oba llama. Libo. O soy. Estoy viendo. Por el espíritu. Personas. Lo veo. Por el espíritu. Personas. Que en este 2016. Le pusieron el pie encima. Muchos. Te quisieron. Poner. El pie encima. Para que no te levantaras. Pero el señor. Te dice. Que yo te honro. Que difícil. Cuando hay personas. Que te quieren pisotear. Que difícil. Cuando hay personas. Que te quieren. Poner. Tu pie encima. Para que tú no te levantes. Yo lo estoy viendo. En el espíritu. Aquellos. Que quisieron pisotear. Amber. Javier. Maso. Serán los primeros. En los que yo te honraré. Estoy viendo. Por el espíritu. Siervos. En este momento. Que en este 2016. Querían ver la gloria de Dios. Sobre sus vidas. Querían ver cosas. Que nunca antes. Habían visto. De parte de Dios. Pero cuando comenzaron. A pagar. El precio. Cuando comenzaron. A predicar. Cuando comenzaron. A obedecer a Dios. Se levantaron. Los o tres. A tratar. De poner el pie encima. Para deshonrarlo. Trataron. De echarle. Tierra. Para ensuciarlo. Si yo veo. Por el espíritu. Como muchos. Intentaron. Echarte tierra. El espíritu de Dios. Me lo revela. Muchos. Intentaron. Echarte tierra. Para que intentaron. Echarte tierra. Para opacar la luz. Que el espíritu santo. Puso en ti. Pero cuando Dios. Comienza. A honrar. A una persona. Por más tierra. Que te puedan lanzar. No podrán ensuciar. Lo que Dios. Está haciendo contigo. Así dice Jehová. Lo que yo estoy. Haciendo contigo. No lo podrán ensuciar. Aunque te estén. Tirando tierra. No podrán ensuciar. Lo que yo. Con si hacer. Hay gente. Hablando en lengua. Siento una unción. Poderosa. Manso lema. Ana oral. En lo que yo. Comencé a hacer contigo. No lo podrán ensuciar. Aunque han intentado. Echarte tierra. Mira. Yo siento. La ciencia. Del espíritu de Dios. Muchos. Han intentado. Echarte tierra. Para ensuciar. El brillo. Lo que Dios. Está haciendo. Hermano. Es una realidad. Es una realidad. Son. Son. Los que intentan. Echarte tierra. Cuando ven. Que estás. Viendo. Vivo. Anasha. Cuando ven. Que tu luz. Esplandeciendo. Y muchos. Están viendo. Tu luz. Encendida. Quieren. Que tu luz. Se apague. Y de la única forma. Que ellos piensan. Que tu luz. Se puede apagar. Es si. Comienzan. A echarte. Tierra. Pero el Señor. Te honra. Aunque te estén echando tierra. Yo siento. La gloria de Dios. Máhuana. Shara. Kumanai. Gente. Siendo a Dios. Porque le están tirando tierra. Te están tirando. Tierra. Canazo. No quieren. Que tu luz. Brille. No quieren. Que el ministerio. Se levante. No quieren. Que tu ministerio. Se vea. Conocer. Pero el Señor. Te dice. De ante ellos. Yo te honro. No importa. Cuántas tierras. Te estén lanzando. Yo te seguiré honrando. De ante ellos. Dice Jehová. Hay muchos. Hablando. A tus espaldas. Hay muchos. Que de frente. Te saludan. Pero a tus espaldas. Hablan mal. De tu persona. Te difaman. Te difaman. De frente. Te dicen. Hombre de Dios. Como Dios. Dios. Dios está contigo. Ese ministerio. Es de Dios. Pero a tus espaldas. Le dicen a las demás personas. Ese hombre. No es de Dios. Ten cuidado con él. Simple y sencillamente. Porque no te honran. Te deshonran. Hay muchos. Que no te quieren honrar. Porque le molesta ver. Lo que Dios. Está haciendo contigo. Le molesta ver. Le molesta ver. Que Dios. Te está levantando. Para su gloria. ¡Sale! Le molesta ver. Que Dios. Te está bendiciendo. Que muchos. Que muchos. Se molestan. Cuando Dios. Dios te comienza a ver. Que muchos. Se levantan en oculto. Se levantan a tus espaldas. Cuando el Señor. Te comienza a honrar. Cuando la gracia de Dios. Dios. Te visita. La gracia de Dios. Te está visitando. Ananzo. Estoy viendo por el Espíritu. Como la gracia de Dios. Está visitando. A muchas mujeres. Está visitando. A muchos hombres. Está visitando. A muchos jóvenes. La gracia. De Dios. Te está. Visitando. Eso se llama. Cuando Dios. Honra. A una persona. Dios. Envía su gracia. Reconoce. Como hombre de Dios. Aunque aquellos. Que no te honren. Se molesten. Y aún te difamen. La gente. Cuando te ve. Dice. Ese es un hombre de Dios. Ese es un escogido. Dios. Ese es un profeta. Dios está con él. Esa honra. Aún los impíos. Te ven. Como un hombre. Dios. Eso se llama. Honra. Dios. Te honra. La gracia de Dios. Viene sobre ti. La gracia de Dios. Te exhibe. La gracia de Dios. Te ponen alto. Hanas. Soquí. Más. Depárate. Porque la honra. Depárate de Dios. De ti. Será tan fuerte. Que Dios. Te pondrá en alto. Que Dios. Te exhibirá. Yo siento una presencia. Poderosa. Un ensolendo. Que no va. Sotonele. Enquemen. Sundur. Micando. Voy anda. Sándale. Eso se llama. Honra. Eso se llama. Honra. Y el Espíritu de Dios. Te va a honrar. El Espíritu de Dios. Te va. A honrar. No importa. No importa. No importa. Quien se haya levantado. Contra. No importa. Quien. Vea. En lo que Dios. Está haciendo. A través de tu persona. No importa. Dios. Honra. Dios. Es un experto. Honrando a sus hijos. Dios. Es un experto. Honrando a sus. Hijo. Adereza. Mesas. Delante de mis. Adores. Eso se llama. Honra. Dios. Pondrá. Una mesa. Si Dios. Pondrá. Una mesa. Preparará. Una. Para ti. Sentará. En esa. Silla. Y te dará. Comida. Y tus. Angustiadores. Aquellos. Que. Torraron. Tus enemigos. Los que persiguieron. Tendrán. Tendrán que ver. Sentado. En esa mesa. Y tendrán que ver. Como Dios. Te sirve. Oiga bien. Porque esto es poderoso. Dios. Te va a honrar. Delante. De tus. Angustiadores. Delante. De tus. Enemigos. Así lo dijo. El salmista. Adereza. Delante. De mis. Enemigos. El Señor. Está preparando. Una mesa. Una mesa. Donde te va a servir. Donde tú te sentarás. Y aquellos que te persiguieron. Tendrán que verte. Con él. Lo que Dios te está sirviendo. Yo siento una presencia sumamente. Por. Sacó alma. Alexandra Rojas. Pelea. Pelea por tu bendición. Pelea. El Señor quiere que pelees. Y una tus. Amante. Que has levantado. Contra ti. Se levanta. Y se levanta. Contra ti. Pero el Señor quiere que le hagas frente. A ese gigante. Listo. Manato. Amagua. Aleluya. Dios. Te va a honrar. Dios. Te va a honrar. Y no vine a ser muy extenso. No vine a ser muy extenso. Solo que. Quería. Contigo. Lo que el Espíritu Santo. Estaba poniendo en mi corazón. Una. Cuando Dios te comienza a honrar. La bendición de Dios te persigue. Cuando Dios te comienza a honrar. Tus enemigos se dispersan. Cuando Dios te comienza a honrar. Los mares se dividen. Cuando Dios te comienza a honrar. Donde antes no había ningún camino. Dios crea un camino. Para que tú camines por él. Cuando Dios te comienza a honrar. Nunca te diga. Nunca te diga. Nunca te diga. Cuando Dios te comienza a honrar. Y tu enemigos comienzan a temblar. Yo siento algo bien poderoso que está aconteciendo. Siento una unción bien poderosa que se está desatando. Eso se llama honra. Ser honrado por Dios. Es un privilegio. Cuando Dios te honra. Tú eres un hombre privilegiado. Tú eres una mujer privilegiada. Por eso es que necesitamos. Necesitamos que el Señor nos honre. Necesitamos decirle Señor. Yo te voy a honrar. Te voy a honrar. Porque quiero que tú me honres. Delante de aquellos. Que me deshonraron. Sé que hay personas que están viendo este video. Que han sido muy deshonradas. Que no han creído en tu ministerio. Dios te llamó al pastorado. Muchos no han creído que Dios te llamó al pastorado. Muchos no han creído que Dios te llamó a predicar. Que Dios te llamó como instrumento. Muchos no han creído en tu ministerio. Pero el Señor te dice. Yo te honro. Delante de aquellos. Que te deshonraron. Marisol. Dice. Se siente tu presencia. Amén. Marisol. Porque es que Dios te va a honrar. Es que el Espíritu Santo. Es que escucho hablar a honra. Muy fuerte en mi espíritu. Me retumba. Me retumba en mi espíritu. Y es que es tiempo de honra. Tiempo de honra es este. Donde el Señor te honrará. El Señor levantará tu cabeza. Nahuana. Donde el Señor te dice. No sigas mirando hacia el suelo. No te sientas menos que nadie. Anís. A ti también te llamé. Nahuana. A ti yo también te voy a usar. No te sientas menos que nadie. Hombre de Dios. Yo también te llamé. Yo también te voy a usar. No bajes tu cabeza delante de nadie. No te sientas poca cosa. Te dice el Espíritu Santo. Ese es el problema. No te menosprecies. Yo te voy a honrar. Cuando te menosprecias. Cuando te menosprecias. Tú mismo te estás deshonrando. El Espíritu Santo te dice. No te menosprecies. Basta ya. No puedes seguir menospreciándote. Hay una persona que está apartada. Y está escuchando esta palabra. Te apartaste porque te deshonraron. No creyeron en tu ministerio. Y eso te marcó. El ama. Eso te dio. Shama. Y no. Soquima. En el lugar donde te congregabas. El pastor no creía en ti. No creía en tu ministerio. Le manso. Te miraban por encima del hombro. Y te tenían sentado en una silla. Hinanzo. Y no te. Hinanzo. Kimana. Tú. Mahándale. Wow. Y no te valoraban. Y eso te marcó. Pero el Señor te dice. Es tu noche. Yo te honraré delante de aquellos que te deshonraron. Yo quiero que tú me escribas porque quiero orar por ti. Rendo. Soletumahaya. Eso se llama honra. Cuando Dios te honra. Cuando Dios te honra. Dios le da una orden. A tus enemigos. Dios se levanta de su trono. Yo siento fuego. Dios se levanta de su trono. Dios se pone de pies. Y le habla a tus enemigos. Y le dice a tus enemigos. Yo lo voy a levantar. Yo lo voy a usar. Yo lo voy a bendecir. Yo lo voy a bendecir. Porque yo lo honro. Estoy viendo por el Espíritu muchas cosas. Lemanatomeseyalai. Ikumanansokiyama. Nausole. Prepárate. Amber Javier. Para entender. Y conocer. Lo que otros no entienden. Ni conocen. Imansokiyama. El Señor. Te va a revelar. Muchos. Misterios. Acuá. Lufasai. Neisa. Misterios. Te voy a revelar. Te dice el Señor. Guau. Yo siento una unción especial aquí. Lejinansurebandureuai. Kansuremandu. Ale. Visuai. Soler. Nansu. No morirá. Cáncer. Es el Espíritu Santo. Hay una persona. Y es una mujer. Que tiene un gran temor. De morir de cáncer. Y es que el diablo te ha puesto en tu mente. Que esa enfermedad. Va a tocar tu cuerpo. Y que vas a sufrir de cáncer en algún momento. Pero así te dice Jehová. Mentira del diablo. No morirás de cáncer. Ni tampoco sufrirás de cáncer. Te dice Dios. Porque yo te guardo. Salá. Reprende y ata. Porque esos son. Son pensamientos de temor. Provocado por las tinieblas. Para atormentarte y afligirte. Ni cazándorubaja. Neto vivaja. Neutaya. Ne sale. Ayer me escribieron un testimonio que me impactó. Estaba predicando en vivo a través de YouTube. Y me escribieron. Una. Una. Una sierva de Dios. Me escribe. Y este testimonio me impactó. Su madre estaba. En una cama inmóvil. No se podía mover. No se podía mover. Estaba inmóvil. Y Dios le dio una palabra profética. Dios le dijo. Yo le vamo a tu madre. Yo la sano a mi tiempo. Y ella testificó ayer. Que su madre estaba inmóvil. Paralizada en una cama. Se comenzó a mover. Y se levantó de la cama. Ese testimonio me impactó. Ese es el poder de la palabra. Cuando usted lo cree. Cuando usted la recibe. Eso se llama honra. Así que prepárate. Porque este es el tiempo. Donde Dios te va a honrar. Y cuando Dios honra. A una persona. Los cielos se abren. Y todo es posible. Así que yo no sé. Si tú estás enfermo. Pero viene tiempo de honra. Quiere decir. Que el milagro viene de camino. Yo no sé. Si está. Está atravesando. Una crisis. Pero es tiempo de honra. Dios te va a bendecir. Económicamente. Yo siento la unción de Dios. Mi falanzole. Deunato. No temas estrella. La enfermedad no tendrá dominio de tu cuerpo. Te dice Dios. Yo estoy viendo muchas cosas en este momento. Salón. Masalaya. Libusole. Amah. Waneuata. Nakusore. Maha. Remándole. Amah. Guau. Siento la unción de Dios aquí. Dios está haciendo algo en la vida de una mujer. Sucumanutuasa. Guau. Guau. Veo. Veo un ataque fuerte. A tu salud mental. El Señor me habla de tus nervios. Tienes los nervios. Necesitas tomar almantes. Danzos. Sokuanata. Guau. Sandurre masa. Es algo que viene a tu cuerpo. Y te oprime. Te oprime. Ni zona. Tanto así que te estás tratando con psiquiatras. Me revela el Espíritu Santo. Y los psiquiatras te han dado unas pastillas bien fuertes para poder controlarte esta condición. Ni soy nada. Ni soy. Es algo emocional. Es algo que te bloquea. Es algo que te descontrola. Te paraliza. Es algo que toma control de ti. Te pone. Descontrola tus nervios por completo. Te da con llorar. Te descontrola. Son demonios. Y comienza. El Señor te dice, Iniso, que vuelvas a tomar la espada del Espíritu porque la soltaste. El Señor te dice, es necesario que vuelvas nuevamente a tomar la espada del Espíritu porque tú eras una mujer de guerra. Te descuidaste en la oración. Te apartaste. Amá, Anuá. Ina, eras una mujer de ayuno, pero dejaste de ayunar. Y estos espíritus se aprovecharon de esa condición y entraron y tomaron dominio de ti. Pero Dios dice que te da, Anuá, Ibiato. Dios dice que te da una segunda oportunidad para que te vuelvas a levantar. Tengo en el nombre de Jesús de Nazaret. O hay una unción poderosa, que hay una unción bien hermosa, dura, hermosa, la broche. Es por Santiago. Veo como unos papeles que llegan y te veo firmando esos papeles. Veo poniendo tu firma en esos papeles. Inunso, lianda, kunsa. Anuncio cosas nuevas para tu vida. Te dice el Espíritu de Dios. Acala. Ay, cosas nuevas vienen de camino. Luma, Andayán, Soku. El Espíritu Santo quiere esto, Santiago. El Espíritu Santo quiere que te separes con él dos días en ayuno y oración. Porque en esos dos días hay una oposición que se va, que será rota. Dos días sepárate conmigo en oración y ayuno. Porque hay una oposición. Ay, Padre, recibe la gloria. Hay una fuerte oposición que va a caer y la bendición se va a desatar. Siento la unción bien especial. Luma, Andayán, Soku. Luma, Andayán, Lu, Kimalaja. Salama, Huetalacay, Alaja. Oh, Espíritu Santo. Hay muchos que van a ser honrados por Jehová. Hay muchos que el Espíritu Santo los va a honrar. En breve serás honrado por Dios. Santo eres tú, Señor. Lima, Luz, Solé. Aleluya. Aleluya. Hay una unción especial. La Selejama. Guau. Jacoma, Natu, Ebayotala. Salajayalai. Santo. Mira, el Espíritu Santo me muestra. Una persona que lleva semanas sintiendo una fuerte inquietud, una fuerte inquietud. Tiene que ver con algo, con algo en tu familia, me revela el Espíritu de Dios. Y es una fuerte inquietud que te vienes sintiendo. Es algo que te inquieta. Ina, es algo que te preocupa. El Espíritu Santo te dice que ores y ayunes por esa preocupación. Porque es que el diablo está planeando algo en contra de tu familia. Está planeando un levantamiento, un pleito, una división. Y el Señor quiere que te levantes en pie de guerra y comiences a atar, comiences a deprender para que todo eso se rompa en el nombre poderoso de Jesús. Mira, hermano, yo estoy viendo milagros que están aconteciendo. Hay una persona que tenía un problema en su oído derecho, me revela el Espíritu de Dios. Tenías un problema en tu oído derecho. De hecho, era como que sentías unas punzadas con un dolor de repente y como que te agarrabas el oído cuando venía ese dolor. Ema, ando, chama. No era todo el tiempo, pero era de momento. Y el Señor me revela que era un ataque que venía al tímpano de tu oído. Era un problema, pero Dios rompe eso y Dios lo cancela. Y el Señor te dice hasta hoy llegó esa condición, no la vas a volver a sentir. En el nombre de Jesús queda nula, queda rota por el poder de la palabra. Ahora, hermano, siento la visitación del Espíritu Santo. Aquí hay algo hermoso, de sonde, hermoso. Guau. Mira, hay una persona que le han salido como si fuese unas pelotas, unos, unos, guau, una inflamación. Unos, unos chichones, para decirlo así, por la parte baja. De la espalda. Cuando tú te tocas, sientes como si tuvieses, gloria a Dios, como unos chichones y te duelen cuando te los aprietas. Ana, yo quiero que tú coloques tu mano derecha porque eso va a desaparecer ahora en el nombre de Jesús. Veo la mano de Dios ahí, veo la mano de Dios, veo una mano en fuego ahora. Gracias, Espíritu Santo, por el milagro. Ahí está, ahí está, desaparecen ahora por la palabra. Está el milagro, está el milagro sucediendo ahora. Hay una persona temblando, está siendo libre de un espíritu. Es una mujer, estás temblando, sientes que tu cuerpo tiembla, sientes unos escalofríos. Dios te está haciendo libre de un espíritu ahora, 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 ahora. Lo vas a testificar. Ahora está el Espíritu Santo tocándote ahí. Recibe liberación, mujer. Recibe liberación. Sientes que tu cuerpo tiembla, sientes como tu cuerpo frío. El poder de Dios te está haciendo libre de unas ataduras ahora. Hay un espíritu saliendo de tu cuerpo. Mano, tose. Yo te libero, dice el Señor. Yo te hago libre, dice Jehová. Liza manda y anso, quima. Linda y somando, rende y ansa. Guau, gracias, Jehová. Mira, hay una mujer que está teniendo unos sueños raros con su esposo. Estás teniendo unos sueños raros con su esposo, como si tu esposo estuviese siéndote infiel. Vas, anda, y te levantas preocupada. Le has preguntado a Dios si es que tu esposo te está haciendo infiel. El Señor te dice, no, tu esposo no te está haciendo infiel, pero hay una trampa del diablo. Y el Señor te está previniendo y te está alertando. La Biblia dice que antes que las cosas acontéquen, Dios nos las avisa para que nosotros contrarrestemos eso. Y el Señor te está avisando, mujer, es que viene una trampa. Hay una lila. Limanzo, quima, que viene vestida de oveja. Ora y ayuna por él y háblale para que se aperciba. Es una compañera de trabajo, de trabajo, de trabajo, que aparentemente dice que el cristiano no es cristiana. Es una trampa que el diablo le tiene. Ora por él, luz, ama, luz, y ama. Y apercibele de parte de Dios. O cananda y a soja. Lifa, sandu, prato y sacai. Alanzo, quema, lo ataya, manso. Oh, gloria. Yo siento la unción del Espíritu de Dios revelando aquí. Y no hay no sutale. Wow. No hay sala. Santo. Yo veo una bendición financiera. Veo una bendición económica fuerte. Veo una bendición financiera, económica fuerte. Que viene de camino. Le sumará tu masa. Anandu brasele, quema, yato. Wow. Ana Morales dice, qué presencia, Dios. Amén. Es que el Espíritu Santo está ahí revelando ahora. Y nada. Llámala. Wow, Carmen. Te veo. Wow. Saguama. Veo sobre ti una unción especial, Carmen. Veo como Dios te mueve, como Dios te mueve. Te lleve a lugares, a hogares de personas enfermas. A un persona que están postradas en cama. Carmen, veo como el Espíritu de Dios te lleva a un, a un, a lugares donde hay personas que llama, que las han desahuciado. Veo como visitando hospitales. No, sai, canagua. Te veo. Anda, padre de la gloria. Y malazo. Leo, magua. Selembazo. Carmen, el Espíritu de Dios te está preparando porque. Wow. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva, te lleva, te lleva, te lleva. Donde está la necesidad, te lleva. Oh, sanando. Ya can de eneje. Y nan su li me jando. El Espíritu de Dios me habla de unas cadenas. Unos yugos de opresión. En la vida de una persona. Ese yugo tiene que ver un enojo fuerte, un enojo. Te enojas. De repente estás, estás bien. Puedes estar hablando con una persona y de repente sientes bien, bien enfadado, bien molesto. Es como, como una ira que se apodera de ti. Y te sientes mal porque no te quieres sentir así, pero es algo que no está en ti. Es algo que llega de repente, como que, como que provoca una molestia. Son cadenas, un yugo. Que eso se podre ahora. Recibe liberación. Algo está aconteciendo. Es mañana. ¿Quién dijo que Dios no puede libertar a través de este medio? Dios no necesita un púlpito. Dios necesita a alguien que le crea a él. Alguien que cree en el poder de su palabra. Es como el centurrio que le dijo, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, pero yo creo que si tú dices la palabra, mi criado sanará. ¿Quién dijo que el Espíritu de Dios no puede revelar a través de este medio? Y puede sanar cualquier condición de salud y poder de cualquier persona por este medio. Yo le digo que no tiene límites, que su poder es ilimitado. Yo no tengo que ponerte las manos encima. Yo sí que me da lo que el Espíritu me revela. Y si tú lo crees, eso acontece. Kao Natoa. Salanzo. He echado tantos testimonios. Y una persona que vive el Espíritu de brujería a través de una palabra de ciencia, a través de medio, una pastora. Dios me dijo, ven a lo que hacen unos cuantos años atrás le dieron un trabajo de brujería. Ahora mismo va a vomitar. Se me escribe al instante. Me dijo, estoy vomitando ahora mismo. No paro de vomitar porque esa mujer soy yo. Y hace tiempo en eso cuando no le servía a Dios. Y ahora estoy diciendo que era un compañero mío, un novio mío que yo tenía. Y Dios te reveló y estoy vomitando. Dios la hizo libre en ese momento. El mismo testimonio de ayer de la mujer que estaba para, estaba inmóvil en la cama. Y Dios le dijo a través del don de ciencia. Yo la levanto de esa cama. La mujer escribe ayer y me dice, mi mamá saltó de la cama. La gloria es de Dios como Dios lo puso en tu boca. Hermano, Dios no tiene límites. Solo hay que creer. Solo hay que creer. Solo hay que creer. Cuando tú crees, tú mueves el poder de Dios a tu favor. Litán sole, santo. Dios te honrará más a Natu. Sole Maya. Shalimal Varga. Yo veo que Dios comienza a quitar muchas cosas de tu vida. Hay cosas que Dios quita. Hay otras que Dios pone. Dios quitará y Dios pondrá. Pero el propósito de Dios en tu vida se cumplirá. Ay, amando, soleta, lanzo. Nanzo, joven, te estoy hablando. A ti estás apartado. Tienes cuatro años apartado. Lesotumala. Shama, tienes un talento para tocar instrumentos. Te come. Eres un adorador de Dios. Y el diablo te está atacando fuerte. Te está atacando con diferentes mujeres. Y también con diferentes mujeres. Cuando, cuando intentas levantarte de nuevo, el diablo te envía a otra mujer porque esa es tu debilidad. Pero te dice, Jehová, que te humilles. Que te humilles. Que él tendrá misericordia. De ti te levantas. Te levantará. Te levantará. Porque tendrá misericordia. Yo te dice el espíritu de Dios. Tayo Solema. Oh, Dios mío. Lama, Nelson Rivera. Dios te perdona. Hanán. Suero, el diosanto. Lo desecha. Lo desecha. Levántate en fe. Hermano, yo siento el poder del Espíritu Santo aquí fuerte. Hay mucha necesidad a través de este medio. Veo mucha necesidad. La ansurra. Ambros a tu brazala. Gloria al Señor. Mira, hay un milagro. Lo que va a acontecer ahora mismo. Es un milagro creativo. Lo que va a acontecer ahora mismo. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro creativo. Dale al ojo. Esa luz. Lo mangole. Su. Máez ahí. Brasta lo prosódroma. Gracias, Dios mío. Y tiene que ver con la dentadura. Tiene que ver con la muela. Hay oso. Tiene que ver con la muela. Con la dentadura. Veo como Dios toca la dentadura ahora. Y Dios platifica las muelas ahora. Todo el que tenga problemas en su dentadura. Coloque su mano en su boca. Que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres el médico por excelencia. Tú eres el dentista por excelencia. Orifica muelas. Platifica material del cielo ahora. No para gloria de los hombres. Sino para gloria de tu hijo Jesucristo. Para testimonio. Honra a tu hijo, Padre. Para gloria. Ahora está y está. Ahora te toca Dios. Recibe el milagro ahora. Yo quiero que usted vaya. Todo aquel que tenía caries. Rotos. Problemas. Vaya a un espejo corriendo. Esto es en fe. Y se revise su dentadura. Si encuentra el milagro. Envíeme una foto. Una foto. Al inbox. Para los increíbles. Para que el poder de Dios no tiene límites. Lin Solé. Anaya. Neon Su. Y An Solé. Guau, guau. Espíritu Santo. Hay una mujer que está sufriendo mucho de unos dolores de piedra. Esos dolores te tienen bien, bien, bien. Bien afligida. Porque es una molestia. Es una molestia bien, bien, bien fuerte. Sobre. Sobita. Sí. Y yo puedo ver. La mano de Dios. Era como por. Guau. Por la parte de tu viento. Era un dolor. Era como una molestia bien fuerte. Anazo. Pero veo la mano de Dios ahí haciendo la obra. Yo quiero que te toques. Es porque el dolor ya no lo vas a sentir. Si ese dolor no lo vas a sentir. Tócate. Apriétate. Hay una persona que no podía doblarse. Que ahora se doble. En el nombre de Jesús. Dóblate ahora. Sulama. Haz lo que no puedes hacer. Le estoy hablando a gente de fe. Tiempo de honres. Te ha dicho Jehová. Estoy hablando a personas de fe. Dóblate si no te podías doblar. Brinca si no podías doblar. Camina si no podías caminar. Suerte. Suelta la urea. Suelta el bastón. Aní. Suelta el. Sin ahora. El poder de Dios no tiene límites. Parálisis. Y te tengo ahora. Guau. Hay su agua. Hay espíritus de parálisis. Y soltando los cuerpos ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora. 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 Algo está sucediendo ahora en tu vida. De mansele. Y alaja. Indan senda. Lanzó la mande ley. Guau. Sama. Veo. Veo un milagro creativo. Padre. Recibe la gloria. Su. Unanso. Guau. Hay una persona. Que está empezando a crecer el cabello. En una área. Donde. Donde el cabello. Como que se le estaba cayendo. Donde te faltaba como cabello. Ahora mismo. Como que el cabello te está. Te está creciendo ahora. Ahora. Hay ansorabacaya. Hay una unción. Hay. Crea en esta hora. Padre. Pero que es esta unción. Hay una unción creativa. Lanzale. Najalaja. Lima. Ala. Samalaja. Hay una unción creativa. Dios está creando cabello. Ahora. Ahora. Mira. Siendo un varón. Que en esta parte aquí. Se le estaba cayendo mucho el cabello. Ahí veo la. Veo la unción. En esa parte. Aquí al frente. Veo la unción de Dios. Ahí. Cabello. Nace ahora. Nace. Nace. Nace cabello. Ahora. La pérdida de cabello. Queda cancelada. La de Jesucristo. Queda cancelada. Por la palabra. Ahí está. Terminado. Acopiando ahora. En el nombre de Jesús. De Nazaret. La infancia. Sofila. Amé. Aleluya. Qué unción. Voy a ver ya mismo. Porque siento una unción especial. Una unción especial aquí. Lima. Hay espíritus que van a salir de tu casa. Hay espíritus que van a salir de tu casa. Hay espíritus que van a salir de tu casa. Veo que con una espada. Hay malicias que van a salir corriendo. No te asustes si sientes viento frío. Es que hay malicia saliendo de tu casa. Joana Oferral. Hay una neguera ahora mismo entrando. Visitando tu hogar. Con una espada. Sacuátale. Salé. Dios mío. Se ha metido la gloria aquí de Dios. Salababa. 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 Ni. Tu. Salma. Gracias señor. Gracias Espíritu Santo. Salababa. Naturo. Salababa. Salababa. Padre recibe la gloria. Hay una persona que anda padre Hay una persona Que la unción se ha apoderado de ella Y solo está llorando y está Está hablando en lengua y está llorando Porque la unción la arropó Hay amas y activan los dones Que el Espíritu Santo depositó en ti Esos dones que el Espíritu Santo De Dios te entregó Si activan en el nombre de Jesús Oh, yo siento el poder del Espíritu El Señor te honrará Delante de aquellos que te deshonraron Créelo, créelo Dice Señor, gracias Porque este tiempo es de honra Este tiempo es el tiempo Que tú me vas a honrar Delante de aquellos que no creyeron en mí Que no creyeron en mi ministerio Que dudaron De lo que tú estabas haciendo conmigo Señor Gracias porque tú me honrarás Delante de ellos Sokale Wow Sodaram Tirasamuzu Tulamashi Turabashi Tarababa Unanaturemosu Turemisuturamale Yo te confirmo Wow Salamacu 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 Tualacué Tualacué Nianaturemosu Tuprobaba Wow Hay personas recibiendo unción ahí Hay personas recibiendo aceite de Dios Hay personas recibiendo fuerzas nuevas de Dios ahí gracias Espíritu de Dios por lo que estás haciendo rompe cadenas ahora para tu gloria para tu gloria yo veo una persona que caminaba como como cojeando como que caminabas con dificultad era que tenías una pierna más corta que la otra pero a la cuenta de una corta se va a largar y yo quiero que tú te pares esto es para el que cree hermano esto es locura para los que se pierden yo quiero que tú te pares ahí donde tú camines por toda tu casa porque ya no vas a cojear cojeabas un poco a la cuenta de tres cuenta conmigo pueblo uno dos tres ahora y esta pierna corta alárgate en el nombre de Jesucristo guay y estandose yo quiero que te pares y camines ahora wow hay algo poderosísimo de Dios aquí y torrazai para crear curvatura en los pies planos también estoy viendo mujeres que tenían el pies plano y veo como Dios pone la curva ahora la curvatura ahora curvatura sea creada por el poder de la palabra de Dios curvatura sea creada en el nombre de Jesucristo de Nazaret curvatura sea creada ahora 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 la fasama la basula estoy viendo un varón que tenía tenía el pie bien plano bien plano yo quiero que te veas el pie que vas a ver la curva hecha ahora en el nombre de Jesús es un regalo que Dios hace en esta hora Hanazo Hanazo es la confirmación de contigo y que Dios fue el que te llamó varón para creer su palabra con autoridad y poder ahí está el milagro ahora lánzale malefala malefala solo a Cristo aleluya hay una llama Natalia todo a Cristo yo me rindo aleluya santo con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a él hay ama yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero ser le fiel a la sala mi milagro creativo mi Edgar en riquez acondroplasia amén vamos a orar por el padre en el nombre de Jesús toca ahora mismo a Edgar toca a Edgar ahora y sánalo sánalo reprendo toda acondroplasia en el nombre de Jesús para testimonio hace el milagro en su poder de la palabra ahora Dios mío tócalo y sánalo ahora ahora por el poder de tu palabra tú lo haces para ti todo es posible la fasa la llámala wow cree lo que está hecho yo me rindo a él Dios bendiga a todos los que están en sintonía hay una unción bien especial del espíritu de Dios créele créele a Dios veo curvaturas en los pies planos padre recibe la gloria envíeme fotos a limbo para testimonio porque hay muchos yo quiero que usted se retrate con la curvatura hecha y me envíe retratos en el messenger yo quiero que usted revise su dentadura y cuando es un milagro me envíe fotos al messenger para que el incrédulo vea que de Dios es el poder que Dios hace milagro que Dios todavía revela es un hombre gloria quiero orar por todos aquellos que se quieran reconciliar con el señor para que el señor te pueda honrar delante de aquellos que te deshonraron en algún momento te tienes que reconciliar entonces el espíritu santo te dice reconcíliate reconcíliate dice el señor reconcíliate para que yo pueda honrarte de aquellos que te deshonraron vamos a ver que se reconcilian en esta hora muchos que se tienen que reconciliar amén Minerva González amén Dios todavía hace milagro claro que sí el poder de Dios no tiene límites la mano milagrosa de Dios la mano milagrosa es cortado para hacer milagros todavía rompemos cristina se reconcilia amén Dios te bendiga cristina mi Minerva se reconcilia yo me rindo a él y si se reconcilia todo a Cristo yo me entrego Sandy se reconcilia Dios te bendiga Sandy lo que Dios va a hacer Dios lo va a hacer por encima de lo que se levante wow hay un especial yo me rindo a él yo me rindo a él Efesios se reconcilia Efesios ve un ministerio evangelístico sobre ti poderoso hay una marca sobre ti que dice evangelista el diablo está haciendo la guerra porque sabe que en ti hay un potencial poderoso Rosy se reconcilia Susi se reconcilia su sed Carmen Carmen no pude leer bien el testimonio lo tienen por ahí Aida se reconcilia se reconcilia mira hermano hay una unción tan fuerte y también estoy viendo ahora por el espíritu problemas problemas de la vista siendo sanados ahora en el nombre de Jesús recibe hay 12 personas que se reconcilia Gilari se reconcilia 15 personas que se reconcilia hay que Dios los va a honrar pero no van a ser honrados para que no tomen la decisión de reconciliarse con Jehová Dios te va a honrar Dios le va a cerrar la boca a los burladores Dios le va a cerrar la boca a aquellos aquellos que dijeron que tú no eras un hombre de Dios que tú no eras un hombre de Dios no estaba contigo Dios los los reconciliará Dios y se reconcilia hay un fuego que está consumiendo mira esto la hermana Sonia Rodríguez me dice que la persona que usted mencionó con el dolor de la pierna es ella que cogía del dolor tan fuerte que ella sentía amén que camine ese dolor era provocado porque un un que otro pero Dios se lo acaba de la que va a sentir el milagro hecho en el nombre de Jesús de Nazaret amén créelo Lisset pon tú tu mano derecha en tu vista que voy a orar Padre que sea por ser Acevedo toca su vista sana su vista ahora ahora yo creo en el poder de los milagros ahora 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 ahí está algo está sucediendo algo está sucediendo Flora López Flora López se reconcilia algo está sucediendo Dios toca tu visión hay muchos milagros hay muchos milagros hay muchos milagros hay una persona siendo libre de un insomnio había un que la noche llegaba y no te dejaba dormir no te dejaba conseguir el sueño pero el poder de Dios te está ganando y te está haciendo libre en este momento hay liberación de Dios sobre tu vida vas a poder dormir en paz hay gente almas que se reconcilian hay más que se reconcilian ahí para que el Señor los honre y el Señor le dé como a ti una vida que se reconcilian yo sé que hay más que se tienen que reconciliar Jesús Urbina te duele tu muela colócate tu mano derecha y cree conmigo Padre ahora desaparece ese dolor de muela tu poder no tiene límites ahora en el nombre de Jesús yo ordeno yo ordeno que ese dolor de muela desaparezca el poder de las palabras olama lo malo si mi jale jale también se reconcilia wow que bendición 22 hay más que se tienen que reconciliar esta noche esta es la noche que hizo el Señor no mañana la noche que hizo el Señor amén te levantarás casa de oración de la madrugada ahí está la unción sobre ti para que te levantes John Walker se reconcilia lo estoy diciendo que hay muchas personas que se tienen que reconciliar porque se han honrado por Dios pero siempre cuando cuando reconciliarse amén 23 vidas que se reconciliar si hay más evangelista eres Efesio César evangelista y te va a usar y te va a usar en un ministerio veo la marca sobre ti yo te he escogido y mando samahal y anatal hay san unción hay una unción hay amas aquí es la unción la hay sam aquí ma wow ma was sak ma na ma was sam w tam ma we dice siento la unción de Dios es que hay una unción es atándose es más hay gente de lenguas nuevas géneros de lenguas nuevos aún personas que se acaban de reconciliar que Dios le está dando lenguas de guerra sam w anataya sam Dios le está dando guerra lenguas de poder recibe 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 lenguas de autoridad lenguas de reprensión recibe la en el nombre de Jesús la sala malo ale li fan cibre balafaya guau que unción especial amén anto toni nuevo trabajo para que Dios se glorifique en el nombre de Jesús Dios se glorificará en ese nuevo trabajo hermano yo siento a Dios fuerte alguien más que se reconcilie alguien más que diga yo me reconcilio amén yudiz santoro por ti padre mira yudiz santos ahora Dios ya pide la oración urgente tú la conoces ayúdala Dios dale fuerzas ahora ahora pon tu mano de poder sobre ella tócala Dios tócala malaza tócala señor tócala sólo tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer tócala en el poderoso nombre Jesús tócala 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 ahora haz la obra señor haz la obra en su vida te lo pido en el nombre de Cristo Jesús gloria al señor santo amén voy a orar por todas esas personas que se han reconciliado yo quiero que repita conmigo esta oración señor Jesús perdóname mis pecados me reconcilio contigo escribe mi nombre en el libro de la vida lávame con tu sangre límpiame de toda maldad soy de tu propiedad gracias por tu sacrificio gracias por morir y resucitar al tercer día para darme salvación soy tuyo llame de tu espíritu en el nombre de Jesús amén hermano yo espero que esta palabra judith dice siento un fuego amén es que Dios está quemando Dios te conoce y hay ligaduras quemando bajo el fuego del espíritu ligaduras que están siendo consumidas por el fuego del espíritu de Dios así que yo me pido no no olvidar que Dios te va a honrar Dios te va a honrar Dios sabe que necesitas ser honrado porque muchos te deshonraron porque muchos no creyeron de ti de lo que Dios está haciendo conmigo por eso Dios te va a honrar yo voy a orar amén voy a orar por los que no tienen empleo para que Dios abra la puerta de empleo Padre en el nombre de Jesús yo creo que se abren en esta noche de empleos esos guerreros que te piden por un empleo tú lo haces en este momento si tú lo haces en este preciso momento dales ese empleo que ellos necesitan que ellos te piden en el nombre de Jesús dale ese empleo que ellos te piden por el poder de tu palabra tú lo haces Señor tú le das ese empleo yo creo que hay empleo Señor puertas de empleo que se abren Señor libertas con ese espíritu de alcoholismo en esta hora lloro por ella pidiendo libertas al Espíritu Santo solo tú la puedes hacer libre en el nombre poderoso de todo espíritu de alcoholismo es reprendido ahora por el poder de la palabra mujer te declaro libre y desatada chalimar yo soy ama en el nombre de jesús lo ordeno se tenga sangrado detente ahora detente en la vida de chalimar sangrado detente no volverá a sangrar en el nombre de jesucristo así dice jehová se están que se sangrado ahora yo profetizo que se están que se sangrado en el nombre de jesús ahí está la mano sanadora de dios se están que se sangrado en el nombre de jesús bueno hermano que bendición me despido voy a seguir por cada uno de ustedes van a estar en ocasiones testimonio cualquiera que tenga algún testimonio que quiera testimonio que quiera contar su testimonio me puede enviar su testimonio a través del inbox del facebook créale a dios que dios es fiel dios lo va a honrar padre mirana morales en el nombre de jesús fortaléce la por el poder de tu palabra pero un milagro en ella de su cuerpo por el poder de la palabra envía un milagro un milagro creativo como ella te lo pide en el nombre de jesús amén y amén padre mi cancica muñiz llanos sus peticiones que tú te glorifiques padre lloro por las peticiones de todo el pueblo pidiéndote que tú las contestes para que sea para testimonio que muchos tengan que decir gracias señor porque tú contestas cada una de mis peticiones yo te doy la gloria a ti señor yo te doy las gracias a ti señor porque yo soy 100% seguro que serán muchos los testimonios recibidos en el nombre poderoso de Cristo amén amén hermanos que el señor le bendiga la gloria de Dios y será hasta la próxima Dios le bendiga y seguir orando por ustedes la gloria desde el